Desde luego vemos con preocupación el intento de que se desaparezca la carrera judicial, pero por el momento, por el momento en el estado de Aguascalientes, aún no se ha adoptado la decisión de iniciar un paro de labores. Comprendemos las implicaciones que eso acarrearía para la sociedad y es algo que por el momento todavía no se ha tomado una decisión. Pero sí debo reiterar el compromiso que tiene nuestro Poder Judicial con la carrera judicial y con la defensa de todas las personas juzgadoras federales o locales para que puedan continuar en el ejercicio de sus funciones para los que fueron designadas previamente. Tenemos en el año pasado más de 50 mil juicios. Tenemos en un juzgado mercantil 5 mil juicios al año. Un juzgado dicta materia familiar entre 150 y 200 acuerdos todos los días expedientes y serían asuntos que tendríamos nosotros que suspender. Entonces, sí es enorme. No es una cuestión que pueda ni debe ser tomada a la ligera, porque trae muchas implicaciones. Insisto, reiteramos nuestra solidaridad a los compañeros y nos pronunciamos a favor del respeto a la carrera judicial. Pero todavía por el momento no se ha adoptado esa decisión. Desde luego, si llegara el momento y se tomara esa decisión, con toda la oportunidad lo comunicaríamos y estableceríamos las excepciones que tendríamos que seguir. Porque, debo decir, es totalmente imposible suspender todos los juicios por las graves consecuencias que acarrea esto. Debo decir que el Poder Judicial de Aguascalientes está comprometido con el tema de la carrera judicial. Estamos convencidos de que la carrera judicial legitima la función del juzgador. Y es una garantía para toda la sociedad de que cuenta con personas con la capacidad técnica suficiente, con la imparcialidad y objetividad para resolver. De nosotros nos parece en lo particular que debe defenderse el tema de la carrera judicial, por un lado. Y por otro lado, que deben defenderse también los derechos que tienen las personas juzgadoras de los que ya gozan. Y así como para todos queremos un juicio justo, queremos también que se tomen en cuenta que las personas juzgadoras están ya cumpliendo su función y que han demostrado en los hechos cumplir con los méritos. Debo decir que a lo mejor las personas no tenían el conocimiento suficiente de la importancia de contar con un juez objetivo, con una jueza capacitada, con la capacidad técnica de resolver los asuntos. Y se está cobrando conciencia. Eso es lo que está ocurriendo. Nosotros esperamos que poco a poco vengan más voces y que vengan a resaltar lo que no se tenía noticia. Y es que debo decirse que no se hablaba más que de los jueces mal en algunos asuntos, pero de todo el trabajo que venía realizando no se hablaba. Entonces apenas nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene para toda la necesidad de contar con un juez que no se deba ningún interés. No solo es el tema de los juzgadores. Ojalá que esta fuera la única situación y ojalá que cambiando las personas cambie el sistema. Pero debemos entender que el sistema judicial no se sostiene solo en los jueces, sino también en los abogados, en las fiscalías, en los institutos que participan. No es una solución tan simple como cambiar a un juez.